Sí, como desde hace ya unos cuantos años, en el marco del Día Internacional de la Danza, los trabajadores de esta actividad estamos luchando para poder tener una ley que nos contenga. Durante muchísimos años se la presentó, ha tenido tratamiento en diferentes comisiones y no pudimos llegar a que sea tratada definitivamente en el Congreso. Y bueno, el domingo se va a hacer lo que es, todos los años se hacen las mismas movidas, van a haber profes donde invitamos a la comunidad, van a haber clases de salsa cubana, clases abiertas, va a haber zumba, va a haber también malambo, si no me equivoco, y bueno, también un poco de folclore y un poco de todo para que la gente que vaya ahí se divierta y de paso hacemos lo que es esta coreo que se hace año tras año. Bien, ¿en qué horario es la convocatoria? A partir de las 16, en los vagones culturales, repetimos el domingo, domingo 30, donde se puede ir con toda la familia. A partir de las 16 nos vamos a convocar en los vagones culturales para estar arrancando y compartir una tarde hermosa. para continuar en los vagones culturales. 19, en los vagones culturales, Gracias.